Y continuamos con muchísimo más en este especial de Fashion Freak de Semana Santa Y está con nosotros Venus Valbuena, quien nos ha apoyado muchísimo en este especial Aquí en el Holiday Inn, el año pasado nos fuimos al Crown Plaza Este año nos dice la recomendación de venir para acá Y cuéntenos de qué tienen para este especial de Semana Santa ustedes como hotel Felices de recibirlas a ustedes, estas chicas dinámicas, fashionistas, modelos, creativas Realmente entiendo que ustedes son una gran revista de moda Muchísimas gracias Venus por tus palabras Son un equipo que tiene esa característica Nosotros como Hotel Holiday Inn Santo Domingo nos sentimos muy contentos de recibirlas a ustedes Y también informarles a todos tus televidentes que nosotros tenemos unas ofertas especiales para Semana Santa En habitaciones, nosotros vamos a tener durante de jueves a domingo En lo que es el proceso de los últimos días de azueto de esta Semana Mayor Vamos a tener especiales en las habitaciones que esas tarifas la pueden conseguir Llamando al 809-621-0000 Va a tener desayuno incluido y parrillada en la noche incluida para dos personas Pero chulísimo Aparte de disfrutar de nuestras instalaciones Y si alguien quiere venir a disfrutar con sus amigos Venir aquí a la piscina, a la red de la piscina ¿Qué tienen que hacer? Básicamente, lo más importante de todo esto es que sepan Que nuestra piscina está reservada especialmente para los huéspedes Pero aquí se transforma este escenario después de las 6 de la tarde Para eventos privados que se pueden hacer O sea, que una fiesta entre amigos, un cumpleaños, hasta bodas Hemos hecho aquí en el área de la piscina Solamente tienen que contratar nuestros servicios y con mucho gusto le ofrecemos También es importante que sepas que tanto Level 2 como Aromas Aromas tienen renovaciones en este año 2015 Aromas tiene un nuevo menú exquisito Que les invito a que lo prueben Todos los días tenemos almuerzos temáticos Al mediodía, a buffet Y en la noche tenemos toda la cocina mediterránea Que siempre ha caracterizado aromas con nuevos elementos Nuevos sabores a un estilo gourmet a la carta Así que no se pierdan la oportunidad también de venir con sus amigos y disfrutar de aromas Así mismo como lo estamos disfrutando nosotras Y tú estás con una corona de flores hermosísima Con estos colores de Fashion Freak Mac Así es, muchísimas gracias Venus por invitarnos Y por ser partícipe de todo este especial Que gracias a ti y a todo el equipo de Holiday Inn Hemos tenido la oportunidad de realizarlo el día de hoy Vamos a ver que nos tienen las chicas Porque ahí la vemos que están tomándose sus fotos Todas espectaculares Ahí está Leo, ahí está Oscar, ahí está Natalia Y esto sí que está quedando chulo Tú me acompañas a ver que nos tiene Larisa Tayac, de Esportísimo Te acompaño, vamos a ver que pasa Ay claro que sí Y vamos a seguir con Fashion Freak TV y con Lely Zotaya Y como lo mencioné anteriormente Una mujer que tiene muchísimo estilo Con mucho tiempo con su proyecto Esportísimo Y quien ha estado con nosotros no tan solo con los concursos Sino porque es famosa con las sandalias de playa Y ahora con las salidas de playa Larisa Tayac está con nosotros y es la propietaria de Esportísimo Bienvenida Larisa Gracias, gracias por invitarme a tu hermoso programa Encantadísima de estar aquí esta tarde tan linda contigo Tú sabes que cada vez que tú vas al programa La primera vez que fuiste estábamos guasando muchísimo Y aquí tú has sido partícipe de este especial de Semana Santa Con tu proyecto de las sandalias de playa y las salidas Que son esenciales para esta Semana Santa Cuéntanos, ¿qué traes? Bueno, para esta ocasión te traigo una colección de salidas de playa Inspirada en la mujer exótica La mujer libre Pero al mismo tiempo muy artesanales Muy elaboradas No es el simple pareo Ya es un vestido que te sirve para irte a tomar un cóctel En la playa con tu traje baño abajo La complementas con las sandalias, con los sombreros para más Que son hechos a mano Y los asesorios de playa que están tan en boga, ¿no? Así mismo y también que nuestras fashion freaks A la Carolina, Nicole, Girandi y Jamel Quien está con nosotros también el día de hoy Ellas tienen diferentes pareos de diferentes colores Que tú ya acabas de lanzar ahora mismo Cuéntanos de estos Bueno, nuestra colección nueva de salidas de playas Olga Son salidas que se adaptan a todo tipo de cuerpo Todos los size Los colores más brillantes del verano Son muy prácticas Muy fácil de lavar Y de llevar Estas salidas tú das complementar con tu traje de baño Que si tú te has dado cuenta, Mariel Los trajes de baño ahora Hay un protagonismo nuevo La espalda Ya no solo la mirada se va al frente Al traje de baño elaborado en el busto O en la panta interior Sino en la espalda Ahora las miradas se van a la espalda Porque hay una trenza Hay un macramé Hay un solo hombro Hay un entrelazado Y este punto tan exótico de la mujer También se enaltece Se vuelve muy bonito Porque ahora también las espaldas son protagonistas En esta temporada El año pasado, si te acuerdas Estaban muy de moda los traje baños de fleco Ahora yo me atrevo a apostar Que la espalda es el protagonista de los trajes de baño Pero algo muy importante En Sportissimo tenemos esta salida en muchos colores más Con muchas decoraciones en el cuello Y realmente creo que todas nosotras podemos lucir así como la bella dama acá Como nuestros modelos de Fashion Freak Que mejores modelos nos podemos buscar Yo quiero que tú digas todo tu número de contactos Sabemos que estás en el segundo nivel de Spring Center Donde está al ladito de Body Shop de Arroyo Hondo Y también las redes sociales donde la gente puede seguirte ¿Cuál es? Bueno, sí, las redes sociales Nos pueden seguir en Instagram Esportissimo Underscore Y en Facebook Esportissimo Estamos en Spring Center En el local 212 Y un horario va a estar extendido De 8 a 8 de la noche De lunes a viernes Los teléfonos 809-378-1227 Y estamos ahí Para mimarlas Para asesorarlas Y para buscar y sacar de ustedes lo mejor Realmente vayan por allá Van a quedar muy satisfechas Tenemos traje baño De todos los tipos De todos los colores Trikini, tankini Bikini Unitallas Tallas dobles Tallas grandes Como tú quieras Y también traje baño de niñas Tenemos Claro que sí Bueno, muchísimas gracias Larisa Por acompañarnos en este especial Y ustedes saben Esas salidas de playa se ven espectaculares Combinándolas con los lentes Con sombreros Con corona de flores Y con las sandalias de playa Muchísimas gracias nuevamente Por estar con nosotros Y seguimos con Fashion Freak TV Tras la pausa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!